Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de Mis Propias Finanzas y mi tacha lo es transformar la vida de miles de personas a través de la educación financiera. Hola, somos los de Zahú y bienvenidos a Tacha, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de CreaCer cada vez más. ¡Bien! De primerazo, ¿no? ¡Pucha! ¡Sabe reino, ¿no? Oiga, sí, Juanpa, qué honor tenerlo acá. Por fin lo logramos traer. Usted es un tipo muy ocupado. No, al revés, Santi, lo teníamos pendiente, feliz de estar acá, súper admirador de lo que ustedes hacen y bueno, vamos a tener una buena conversación, sin duda. ¡Qué chévere! ¿Sabe qué me parece divertido? Que antes de nosotros mudarnos acá a esta oficina, estuvimos en una gran etapa trabajando en WeWork y usted era vecino de piso de WeWork, ¿se acuerda? ¡Claro que me acuerdo! Ahí dábamos lora todo el día. Es un gran lugar, es un gran lugar porque uno se conecta con gente chévere, gente empezando. Nosotros también, nuestros inicios fueron en un co-working. Ya después la oficina de WeWork se nos quedó pequeña, pero creo que es un buen lugar para empezar, para conectarse con gente con ganas de hacer cosas y se le pega a uno con esa buena vibra. Cierto, 100%, ¿no? O sea, creo que Juan Manuel también hizo un montón de contactos allá. ¿Se acuerda que usted la pasaba tomando café con gente, conociendo personas? O sea, es como un... Sí, claro, es que uno todo el tiempo conoce personas nuevas. O sea, y nosotros que también trabajábamos como en las zonas como sociales. Comunes, sí, sí. Comunes. Creo que es un sitio excelente de networking. Juanpa, por favor, para la gente que no lo conoce, échese el cuento. ¿Quién es usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica, por favor? De una. Bueno, yo siempre digo que lo primero, padre de tres hijos, de tres no más. Tengo tres chiquitines, Jero de cinco años, es el mayor, imagínese. Lorenzo, cuatro, y Alejandro, dos años. Felizmente he casado con Caro, mi esposa, hace diez años ya. Me casé con Caro. Nosotros nos casamos, ahí le va la historia, nos casamos. El 26 de julio del 2014, al otro día viajamos a México una semana y de ahí volamos a Boston a hacer nuestro MBA, nuestra maestría en administración de negocios. Hicimos el MBA y dos años, de aquí regresamos y bueno, ahí empezó como mi segunda fase de carrera profesional porque yo ya había trabajado unos cinco o seis años en otras empresas. O sea, 26 de julio del 2014, cerrando Mundial 2014. Literal. ¿Estuve en el Mundial o no? No, no estuve, no estuve, no estuve, no estuve en el Mundial, estuve. O sea, es futbolero, ¿no? Yo soy muy futbolero, demasiado futbolero, me encanta el fútbol. Cuentan los chiles que era barra dorada de Santa Fe. ¿Sí? No le creo. Sí, yo era de la guardia, de la guardia de Roja. Garz. Sí, Garz, Garz. Soy muy hincha, soy muy hincha de Santa Fe. Ya no voy, ya no voy por obvias razones a... Claro, ya como el equipo le está yendo mal, ya no vamos. No, no, mal no. Pues fuimos finalistas la semana pasada y la semana pasada, el año pasado. Y ahí vamos, ahí vamos. Pero no, sigo, ya voy muy poco al estadio por tema de la familia, los hijos. No me queda mucho tiempo, pero antes sin falta. Yo iba miércoles y domingo solo, me iba solo. A veces con mi papá, pero mi papá iba occidental y yo me metía ya a la candela. Toca que los hijos crezcan para que se abone con ellos. Sí, obviamente. No, mi hijo mayor ya fue al estadio como tres veces, le encanta. Pero no lo obliga a ser hincha de Santa Fe. No, obviamente, está obligado. Es de millos. Sí, no, no hay mesa. Sí, sí, sí. Está obligadísimo. Oiga, pero no, eso sí me parece increíble que uno como hijo no pueda... Usted, su papá es hincha de... Del poderoso independiente Medellín. Claro, y usted salió del junior. Sí, pero yo le hago una fuerza al Medellín, la verdad. Es verdad, usted, en la final, este man, yo no entendía. O sea, saltaba cuando iba a meter el gol junior y saltaba cuando iba a meter el gol medellín. Verla con la familia de esa final, además se ha repetido en dos diferentes oportunidades. Y no hace una... Pues mi abuelo también. Entonces mi abuelo ahí cada 10 años de una final. Yo no sé si le toque la próxima. Entonces uno haciendo la fuerza porque el abuelo le toca verla al Medellín campeón. Bueno, pero volvamos entonces, 26 de julio, se casa y después, ¿cómo es la cosa? ¿Qué termina pasando? Sí, nosotros nos casamos y nos vamos a Boston. Nos vamos a Boston dos años a vivir una vida espectacular. Santi, vida de maestría, dos años de mucho aprendizaje. Yo le confieso, yo nunca había estudiado negocios antes. Yo estudié algo raro en la universidad, relaciones internacionales con opción en filosofía. O sea, nada que ver con nada de lo que hago hoy. No, pero usted, los domingos de lecturas, filósofo 100%. Sí, 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 los domingos en el club de lectura ahí, alguito aplico. Nunca ejercí mi carrera. Yo de hecho empecé mi carrera en Colombia. Mi primer trabajo fue en Avianca. Después trabajé en un fondo inmobiliario que hacía hoteles para la cadena Hilton. Hicimos los hoteles Hampton by Hilton y el Holiday Inn de la calle 26 en Bogotá. Y ahí aprendí y me enamoré del negocio inmobiliario. Yo no conocía absolutamente nada de ese negocio, pero aprendí del negocio inmobiliario, estructuración de negocios, aprendí de la parte financiera y tuve un muy buen jefe, un tipo muy adicto al trabajo, un workaholic, pero trabajábamos de lunes a domingo. Yo estaba pollo, tenía 23 años y trabajamos todo el día. Y creo que es lo mejor que uno puede hacer en una primera etapa de carrera. Trabajar mucho y tener un gran mentor. Y yo lo tuve. Y con él aprendí a trabajar, aprendí a hacer negocios, aprendí a estar en juntas directivas, a visitar a los bancos, a levantar capital, a estructurar negocios en potreros. Literal, el desarrollo inmobiliario, usted coge un potrero y eso termina siendo un negocio operativo, un hotel al final. Entonces me tocó toda esa etapa de vivir. Ahí sí, en la práctica, los negocios como tal, estructuración de negocios. Y yo dije, yo en algún momento de mi vida voy a montar una empresa similar. No necesariamente que haga hoteles, pero que estructure negocios inmobiliarios. Entonces yo me voy a la maestría con eso en la cabeza, pensando en que... Y ahí aprendí un concepto muy valioso en los negocios, que es el sweat equity. Yo no conocía qué era eso. Y es literal el sudor de la frente. Usted a punta de trabajo de sudor, tener equity o tener participaciones de negocios. Porque yo creía que el negocio inmobiliario era para los grandes millonarios del mundo, ¿no? Los Arturo's Calle, los Donald Trumps, ¿no? Como que uno tenía... McDonald's. Sí, exacto, McDonald's. Yo creía que uno tenía que tener muchísimo capital para entrar en ese negocio. Y eso no es cierto. Mis socios, que eran también pelados jóvenes, mis socios, no, mis jefes, que eran cinco socios, tipos de 28 o 30 años en esa época, a punta de trabajo, a punta de... Ellos eran banqueros de inversión, venían de consultoría, y a punta de mucho trabajo lo que hacían era estructurar los negocios, conseguir al del lote, conseguir el constructor, conseguir la cadena hotelera, conseguir la plata con bancos, con inversionistas, poner como las piezas del rompecabezas juntas, y a cambio de eso les daban participaciones. Entonces, ese concepto del sweat equity para mí fue como un abrir de ojos y yo dije, en algún momento voy a hacer esto. Entonces, yo llego de mi MBA... ¿A qué porcentaje podemos aspirar en un proyecto de esos? Entre todo el equipo. Eso varía, eso varía, pero eso va desde el 5% hasta prácticamente la mitad del proyecto, obviamente dependiendo de qué tan intensivo y capital sea. Si se requiere mucho capital, obviamente el porcentaje es menor. Si el capital es mucho menor que se requiere, el porcentaje puede ir aumentando. O sea, eso no hay como una regla, pero... ¡Qué locura! Pero ellos eran dueños casi del 20% de toda una... Imagínense, de toda una cadena hotelera que fue lo que terminaron montando. Y eso para mí, pues, me abrió los ojos y dije, yo voy a hacer esto. Entonces, yo cuando regreso al MBA, yo hacemos un acuerdo con Caro, mi esposa. Ella sí es la inteligente de la casa, ingeniera, ingeniera de la Universidad de los Andes. Fue a MIT en su maestría. Y ella, pues, es la de los números, cuadriculada, superestructurada. Y ella decidió meterse al mundo corporativo. Trabajó en Falabella casi cinco años. Terminó siendo gerente de e-commerce en Falabella. Y yo, cuando regreso, sí le digo, negrita, yo voy a emprender. A mí lo que me gusta es emprendimiento. Yo fui a una universidad enfocada en emprendimiento, Babson College, donde usted todo el día le habla de emprendimiento, de montar un negocio, abrir un negocio. ¿Qué hacemos? ¿Qué montamos? ¿Qué nos inventamos? O sea, es como el ADN, es la vibra que se vive en Babson. Todo el día te hablan de emprendimiento. Entonces, como buen Babsoniano, yo llegué a emprender, a tirarme al agua a emprender. Juanpa, antes de que sigamos en ese tema, porque esto es una discusión que se tiene mucho en el mundo de las finanzas, y también en el mundo de a pie. Y es el tema de irse de maestría y los números, o sea, lo que toca invertir para irse de maestría, contra lo que uno podría hacer con esa plata, ponerla a rentar y hacerla a negocio. ¿Qué opina de eso? Es una buenísima pregunta y es una gran discusión. Y obviamente depende mucho de la situación de cada persona y cada familia. Pero para ponerlo en contexto, yo me fui a hacer mi MBA con dólar de 1.800, 1.900. La época hermosa. Pero no crea. ¿Qué año fue? ¿2014? Sí, 2014. ¿2014 está en 1.800? No. 1.800, 1.900, sí. No le puedo creer. Sí, sí, sí. Sí, échale una revisada, pero sí. No sé la cifra exacta, pero alrededor de 1.900 pesos estaba el dólar. Entonces nos fuimos y nos fuimos con mucha deuda, con Colfuturo y a la mitad del año, a la mitad de la maestría eran dos años, nos quedamos sin plata. No la quemamos toda. Toda, toda. Pero usted hizo un presupuesto, obviamente. Cero. Nunca hice presupuesto, nunca hice números, nunca hice cuentas. Éramos muy malos para administrar las finanzas de este nuevo matrimonio. Qué lindo. Éramos muy buenos para las finanzas corporativas. Éramos buenísimos para valorar empresas, hacer presupuestos de empresas, de lujos de caja. ¿En casa de herrero vas a dónde pagó? Literal. Ahora, todavía esto no era casa de herrero porque mis propias finanzas ahí no existían. Claro. Eso fue un poco la génesis de mis propias finanzas, Juanpa, porque nos dimos cuenta pues que éramos muy malos para administrar las finanzas de la casa. Nos endeudamos, como nos quedamos sin plata, entonces nos tocó a mitad de año qué hacemos, no vamos a poder terminar. Fuimos al banco de MIT, MIT tiene un banco. Qué mierdero. Y pues los gringos son muy genios para muchas cosas. Una de ellas es como para proyectar y ayudar a sus estudiantes y por el solo hecho de caro ser estudiante de MIT, nos dieron un crédito sin preguntarnos nada más. Con buena tasa. Con muy buena tasa. En dólares, ese era el problema que como nosotros regresamos, ah, cuando regresamos ya el dólar estaba en 2.800, casi 3.000, o sea, se había subido. ¿Y no se puede cubrir la tasa? En esa época no quiero saber. En esa época ni idea, o sea, usted se hubiera, ya podría haber comprado una cobertura en ese momento, pero era lo último que se nos pasaba por la cabeza que el dólar se iba a disparar así. Lección aprendida. Ahora, una cosa que hicimos bien fue que apenas llegamos, pasamos esa deuda a pesos. Ok. A dólar de 2.800, pero esa deuda estaba a 7 años. ¿qué pasó con el dólar 7 años después? Pues se fue a 3.600, 4.000, ¿no? Entonces fue una buena decisión. Claro. Pero sí, mucha deuda, una sola fuente de ingresos, el salario de mi esposa, gastábamos a dos manos, no hacíamos cuentas, presupuestos, cero ahorros, malas inversiones, o sea, todo lo que no se debía hacer y todo lo que enseñamos hoy que no se debía hacer con mis propias finanzas. O sea, desde la experiencia enseñando. Literal. Sin duda. Pues es que la historia de mis propias finanzas es un poco esa, es una historia personal de familia donde llega un punto de nuestra vida donde decimos no puede ser que todo lo estemos haciendo mal. Buenas universidades, buenos colegios, buenas maestrías, muy buena educación y cuando veíamos las finanzas de la casa eso era un desorden, cero ahorro, una fuente de ingresos, mucha deuda, mucho gasto y eso nos lleva a una reflexión muy profunda con cargo a decir oigan, esto está bien penoso, esto está bien grave, o sea, esto tiene que cambiar porque esto nos va a llevar a un lugar donde no queremos. Súmele a eso dos personas recién casadas, dos, tres años de matrimonio y pues cuando usted se casa usted trae una historia y mi historia con mi familia fue distinta la historia de Caro con su familia, cada uno trae una historia de cómo los papás gastaban, cómo los papás ahorraban, en qué invertían los papás, qué tanto de dinero se hablaba en la familia, o sea, traíamos dos historias muy distintas y el ejemplo que yo siempre doy es cuando íbamos a comer no sé si ustedes, pero yo siempre miro la parte derecha del menú antes de saber qué pedir, o sea, siempre miro el precio, Caro nunca mira el precio, o sea, Caro pide y después llega la cuenta, después se entera cuánto vale, a mí eso no me pasa, entonces fíjese que son cosas sencillas, miro primero qué va a pedir y después si miro el precio, ¿y usted mira el precio? Yo miro el precio, o sea, no tomo la decisión por precio, pero me informo, como no sorpresa, pero primero usted mira qué se antoja y después si miro, sí, sí, ¿usted empieza con el precio? Yo también, pues, o sea, digamos que no exclusivamente, pero si miro, o sea, soy muy consciente de lo que voy a pedir, depende de lo que vale, sí, sí, yo soy, digamos, eso lo he venido cambiando y aprendiendo, pero yo era muy así y Caro y yo somos amigos de toda la vida, fuimos al mismo colegio y ese yo, cuando yo estudiaba el pregrado, teníamos 20 años, yo estudiaba en Washington el pregrado y relaciones internacionales, yo estudié en Washington y cuando yo venía de vacaciones salíamos a comer con Caro que éramos amigos y pues imagínese usted con presupuesto estudiante pero ella sí pedía, ¿no? tartar de atún de entrada, después langostinos al ajillo y a mí ya me empezaba a dar dolor de estómago y yo solo pensaba en cuánto nos va a costar esta cuenta, ¿cómo vamos a pagar? Pues por lo menos yo decía ¿cómo vamos a pagar esto? Yo tengo presupuesto estudiante, ¿no? mesadita a los 20 años y entonces fíjese que después, años después, pues uno se casa a lo que hoy es que uno trae historias muy distintas y como uno nunca habla de eso con la novia, con la pareja, pues eso puede resultar en problemas muy graves. Cuando empezamos a estudiar todo este tema de finanzas personales, bueno, pues nos dimos cuenta que esa era la razón número uno de divorcios, no solo en Colombia sino en el mundo, la razón número uno de estrés, la gente sufre muchísimo por dinero, o sea, el dinero es un tema, es un tema muy grande, no era un tema de que, no, es que ustedes particularmente son muy malos, no, nos dimos cuenta que nosotros y el resto del mundo ahí había un dolor muy grande y esa es la génesis de mis propias finanzas, ahora que usted decía de la experiencia personal, sí, de ahí nació y de ahí nos dedicamos, fue como a estudiar a profundidad el tema por unos años. Pero Juanpa, perdón, interrumpo, a la respuesta, a la respuesta a mi pregunta sobre la maestría, ¿cuál es su... Ah, qué pena que me desvié, es que eso es muy polémico, eso es muy polémico. No, 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 me desvié total. A la respuesta es, mire, si yo lo pudiera volver a hacer, lo haría sin pensarlo, ¿ok? O sea, para mí la maestría sí fue un antes y un después, por muchas razones. Primero, porque me abrió la cabeza a pensar en grande, a pensar global, a veces aquí estamos como muy encerrados en nuestra burbujita, los mismos amigos de siempre, las mismas ideas de siempre, todo lo mismo de siempre. Usted allá tiene la oportunidad de conectarse con personas literalmente del mundo, ¿no? Usted conoce cómo piensa una persona de la India, una persona de Estados Unidos y de Estados Unidos una persona de Boston y de Texas, que son, ¿no? Dos tipos de personas. Usted piensa como, usted aprende a pensar como piensan los mexicanos, como piensan los europeos, o sea, eso por un lado. Segundo, usted tiene acceso pues a las mentes más brillantes del planeta. En el caso de Boston estábamos MIT, Babson, Harvard, pues ahí están las ideas más importantes. La crema y nata. Literal. Entonces usted, y allá hay un montón de eventos gratis, charlas, conferencias, de todo. Allá llega todo el mundo a hablar. Entonces, eso para nosotros, yo me metí a todo, a todo, a todo, a todo. Yo vi charlas y conferencias de absolutamente todo y le saqué mucho el jugo. Y tercero, esa, lo que le decía, a usted en Babson sí le inyectan hasta por los ojos el tema del emprendimiento, o sea, esa vena de entrepreneur. Entonces, sí es como esa buena vibra de... Entonces, a mí me cambió la vida y si lo pudiera volver a hacer, lo haría sin duda. Pero pues también entiendo que con dólar a cuatro mil y pico, con maestrías que hoy cuestan cien mil, doscientos mil dólares hacia arriba, hay que pensarlo dos veces. Juanpa, sabe una cosa. A mí me parece, yo pienso igual que usted frente a hacer una maestría de ese estilo. Si uno va a ir a llenarse de conocimiento a ojalá, ya sea con una beca o pagándolo uno, como sea la situación de la persona, va a ir a una maestría a aprender muchísimo, me encanta. Pero si usted hace una maestría por simplemente tacharlo, está mal, porque ahí sí, y hoy en día lo que he venido entendiendo es que también los empleadores están dejando de darle mucho valor a las maestrías y están entendiendo que también el valor de la experiencia de la gente que no tiene la capacidad para irse de maestría, pues igual también puede seguir ascendiendo en la empresa. Entonces ahí es cuando uno dice, pucha, cien mil dólares con esa plata que puedo hacer, cómo la pongo a rentar o me lanzo a emprender en el caso que no le guste. Sin duda. No, sin duda, yo vuelvo y repito, no hay respuesta correcta, yo lo volvería a hacer mil veces. Y la sociedad está una chimba. Sí, mil veces, para mí sí hubo un antes y un después de Babson y de MIT y de haber tenido acceso a eso. Sí. creo que fue un grandísimo privilegio, pero también, si hoy tuviera cien mil dólares en el banco y soy emprendedor y tengo una buena idea y me está yendo bien, de pronto ya el costo de oportunidad es muy alto. El costo de oportunidad es demasiado alto de decir, me voy dos años, estudio dos años, me quemo doscientos mil dólares viviendo, pagando estudios y todo, cuando esos doscientos mil se lo puedo meter a mi negocio que está despegando, le está yendo bien y va para adelante. ¿Pradilla vota por maestría? ¿Sí o no? ¿O depende? No, depende. Depende. ¿Juan Manuel? ¿Sí o no? Depende. No, depende. Yo creo que igual un poco en Zaju pasó eso, o sea, como que en Zaju teníamos una proyección, nos estaba yendo muy bien y era como, pues, uno también tenía la opción de irse a estudiar en algún punto y ninguno de los tres tomó la decisión un poco por lo que usted dice, porque el costo de oportunidad ya representa algo muy difícil y usted también en este lado está aprendiendo un montón, un poco empíricamente no de finanzas personales, pero un poco sí de negocio de que se necesita. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con todos. Universidad de la calle que llaman. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, perfecto, me encanta. Pero yo sí tengo una duda, Juanpa, cuando usted volvió, digamos que qué tan materializada tenía la idea de mis propias finanzas o cuando dijo voy a emprender y voy a hacer qué. No, cuando emprendí, literal, abrí un negocio de estructuración de proyectos inmobiliarios, que no era chistoso, pero yo aterricé en Colombia y a la semana estaba en la Cámara de Comercio abriendo una sociedad y íbamos a ser tres socios. La sociedad se llama Trinum Capital y los otros dos sacaron la mano. Entonces hoy se llama Trinum, pero es un solo socio que soy yo. Entonces abrí Trinum Capital y yo empecé, fue maleteando como buscando lotes, potreros, amigos, conocidos. Usted no tiene una abuelita que tenga una casa y de pronto podamos hacer algún proyecto ahí. Yo empecé emprendiendo en el sector inmobiliario y yo tengo hoy una empresa que se dedica a eso, estructurar proyectos y a desarrollar proyectos. O sea, esa todavía sigue, esa todavía vive. Esa sigue, esa vive. Hoy estamos haciendo proyectos de logística y proyectos de vivienda en Colombia. Mis propias finanzas fue después, fue como que al año lo que les contaba. Nuestra casa estaba hecha un desorden financieramente, eso nos llevó a una reflexión muy profunda y nosotros sí en la universidad habíamos como empezado a leer sobre el tema, investigar, pero muy, todavía muy crudo, con caro, en alguna oportunidad sí como que soñábamos como una empresa de educación financiera, pero eso se vino a materializar mucho después. De hecho, los primeros pinitos de mis propias finanzas fue en el año 2019 y nosotros llegamos a 2016. O sea, tuvieron que pasar unos años para que realmente pensáramos que esto podía ser una iniciativa interesante y una empresa. Ahí me surge otra duda. Cuando uno ya monta una empresa, yo siento que mis propias finanzas es pues sustancialmente diferente. O sea, yo sé que tocan temas relacionados, pero como que el día a día de lo que es Trinity, es que se me dijo que se llama. Trim, Trimum, perdón. A mis propias finanzas es totalmente distinto. ¿Cómo es ese salto de pasar, de decir como oiga, tengo esta vaina de estructuración de proyectos o voy a montar este tema por redes sociales además? Total. Esa es una buena pregunta y una buena historia porque yo empecé con mi emprendimiento y duré dos años sin cerrar ningún negocio. Entonces, a mí literal me mantenía mi esposa. Vivíamos del salario de carro y yo hice 20, 30 prefactibilidades financieras pues que se llaman en la industria y ningún negocio me salió. Un poco para entender esa prefactibilidad es armar el proyecto. Sí, literal. Tirar el Excel y decir da efectivamente hay que poner tanta plata ahora hagámoslo en realidad. Exactamente. Le decían no. Prefactibilidad es el Excel y el PowerPoint. Es un huevo de trabajo. Es jodidísimo. Es un negocio jodidísimo. Los cierres de venta son muy largos. Usted se puede demorar seis meses haciendo una prefactibilidad para que el dueño del lote le diga no sabe quién. Mejor no. Mejor no. O incluso me pasó mil veces que le llevaba todo al dueño del lote y me decía ah no, interesante, interesante. Se me perdían. Yo los llamaba hey, qué pasó, qué pasó y a los cuatro meses veía las banderas clavadas, constructora Bolívar o constructora lo que sea y sí, entre comillas como que me habían robado la idea. Pasa mucho pero es parte de empezar. Yo no tenía, yo no había hecho nada entonces me tocaba pasar por eso para que me creyeran. Finalmente después de mucho pedalear en pleno mundial 2018 cierro cierro mi 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 primer negocio me acuerdo perfecto porque yo fui a Rusia al mundial y yo cerré el contrato y al otro día volé volé a Moscú. Colombia-Inglaterra. No, no, Colombia, ¿cuál fue el debut de Colombia? Japón, Colombia-Japón, pero el día antes cerré el contrato y firmamos el contrato era para hacer un proyecto entonces lo mismo yo conseguí el lote, conseguí la empresa, conseguí el constructor y conseguí el fondo inmobiliario o sea como que armé el muñeco, armé el rompecabezas pero eso fue dos, tres años después de estar pedaleando y buscando negocios. El primer proyecto que hice fue un desarrollo logístico para Dollar City sus bodegas como su hub en el valle de logística entonces yo hicimos esas bodegas para Dollar City que le vendimos el proyecto a un fondo inmobiliario en Colombia llamado Credit Corp Inmobile el fondo de Credit Corp entonces ese fue el primer negocio que hicimos ahí también como que usted se va a celebrar a Rusia pero pues sin un peso la plata de eso lo va a haber 15 años después o sea es como la diferencia entre cerrar un negocio y el flujo de caja literal porque a usted eso se lo pagan es cuando el negocio se da construirlo desarrollarlo la magia de la deuda a mí me seguía me seguía manteniendo caro mi esposa sí pero tuvo que pasar unos años importantes para eso y a la pregunta de Juanma es un negocio totalmente distinto a esto porque ya después llega la pandemia nadie está haciendo proyectos de nada todo el mundo se bloquea pero nosotros veníamos como con esta idea yo había viajado ahí les cuento una anécdota año 2019 noviembre del 2019 a un evento presencial de un personaje llamado Tony Robbins que yo venía leyendo los libros de Tony Robbins y viendo los videos y todo yo dije yo algún día quiero ir a ese evento es un evento muy raro o sea usted va allá usted salta usted grita usted camina en fuego este man es como un culto es una logia o sea este man es un mutante de dos metros gritando entonces durante cuatro días como que a usted lo ponen en un estado de conciencia muy elevado y en ese estado el man le dice anote y escriba sus sueños y sus vainas usted que quiere hacer y yo en un papelito había un ejercicio que llamaba closing the gap cerrando la brecha entonces es como diga usted que quiere hacer donde está y pues entre lo que usted quiere y donde está hay una brecha grande y entonces cómo va a cerrar esa brecha entonces usted en ese estado de conciencia súper elevado yo me puse a escribir y eso está en mi libro yo quiero crear una empresa de educación financiera que le cambie la vida a muchas personas en esta región que tenga mi sello mi cultura que tenga gente chévere gente comprometida trabajadora que sueñe con el mismo propósito que esta es una oportunidad de ser pues una mejor persona un mejor padre de familia un mejor esposo como de crecer como líder como emprendedor como que me soñé a mis propias finanzas en ese evento de Tony Robbins noviembre del 2019 cuando no existía nada y el papel terminaba hoy nace una empresa que será emblemática dos puntos mis propias finanzas no jodas si eso está escrito y eso lo tengo decretado como que poner en el escribir en el papel y yo a veces si usted sabe la promoción que le acabas hacer ese curso de Tony Robbins no 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 fue brutal si ponen mis propias finanzas cuando se inscriban en Tony Robbins en un descuento lo digo descuento alto ahí como están llegó el momento del giveaway vamos 43 capítulos estamos celebrando porque además llevamos más de un millón de reproducciones en Spotify vamos a estar dando estas gafas dio efect increíbles y es muy fácil tienen que comentar acá abajo cuál ha sido su capítulo favorito en toda la historia de Tacharo así de simple si quieren dejar el porqué mejor aún chao pues nos vemos en uno siguiente fue brutal entonces yo salí de esos cuatro días y bueno como a la semana dije me voy a lanzar hice mi primera charla de eso de educación financiera no teníamos nada no teníamos redes sociales y al principio nosotros dijimos con caro no esto tiene que ser en colegios porque somos de la tesis que esto lo deberían enseñar a los 15 años desde el colegio o sea no esperarse hasta los 30 32 para aprender de finanzas que fue lo que nos pasó a nosotros no queremos que a la gente le pase eso entonces queremos que le empiecen a enseñar a los pelados desde los 15 y 14 años porque no es difícil eso es sumar restar multiplicar dividir y entender conceptualmente unas cosas importantes y fuimos a un par de colegios a ellos sí le sonó rarísimo no hubo mucho eco y entonces después lo que tratamos de hacer fue un intento con la política de que esto fuera ley de la república entonces hablamos con un par de representantes a la cámara y al senado y no pues ahí el estrellón si fue duro entonces caro un día me dice no pues tocó una cuenta de instagram y hacer videos y yo videos yo no tenía instagram en ese momento o sea yo era cero mi negocio es mega dinosaurio es pegar ladrillos y fundir concretos y me entiendo o sea yo de temas digitales cero y a mí me da pánico y yo decía mierda pero hacer videos y bueno y literal yo llegaba de mi oficina y si ustedes ven a mí se me burlan mucho porque mis primeros videos soy yo en corbata yo iba de corbata a la oficina o sea mega tradicional y blazer encorbatado y yo compré un tablero en la comercial papelera y caro me filmaba entonces ¿de qué vamos a hablar hoy? no pues hablemos de tasas de interés listo hablemos de créditos hipotecarios entonces yo en mi tablerito ¿qué es una tasa de interés? ¿qué es un crédito hipotecario? de acuerdo perfecto estoy revisando acá en instagram y me sale mi relación con usted pues con mis propias finanzas empezaste a seguir a mis propias finanzas en octubre del 2019 ahí está o sea yo creo que usted yo lo seguí al mes de que usted abrió esa banca follower número 4 y llegó a vendernos el curso de Zahú 2019 Santi llegó a vender el curso de Zahú que nos tenemos que inscribir iba a ser la mañosa que pagaba a Santi y lo veíamos los dos no es que me acuerdo perfecto y usted no tenía nada no tenía nada de seguir o sea en verdad creo que yo lo empecé a seguir en esa época tenían por ahí mil algo así era una cosa muy chiquita no los mil los celebramos como si fuera final de Santa Fe o sea los celebramos full porque empezamos Caro y yo después yo llamé a mi hermano huevón sígame porfa acabo de abrir esta cuenta y dígale a sus amigos seguramente ahí fue que yo le dije oiga porfa sigan a mi hermano que está haciendo esto de educación financiera pero empezamos antes de cero y y qué empezamos a hacer ahí como cuando usted no sabe de algo usted qué hace pues tiene que acelerar esa curva de aprendizaje y siempre nuestra primera opción han sido los libros yo soy muy muy fanático de la lectura y leo bastante porque me gusta es un gusto adquirido y lo primero que hice fue empezar a como a comprar libros en Amazon como de temas de esto temas digitales entonces ahí conocía no sé Gary Vaynerchuk entonces después conocía a Tai López después de Tai López me topé con Alex Ormosi empecé a leer todo lo que se me pasaba por enfrente sobre eso sobre redes sociales creación de contenido copy entonces por ejemplo un man como Gary Vaynerchuk decía usted tiene que tuitear y postear hasta cuando está en el baño o sea todo el día cuando está empezando o sea el man decía ahora cuente Twitter de Instagram de TikTok de Snapchat y pégese a eso todo el día todos los días a toda hora entonces yo yo los inicios fue así claro me grababa filmábamos posteábamos comentaban tres personas interactuábamos con esas tres personas tomábamos café con esas tres followers al principio y eso se fue regando y esa fue la génesis de mis propias finanzas y ya después llega la pandemia y si quiere podemos hablar de qué pasó de ahí en adelante pero pero la pandemia para nosotros también fue como un antes y un después venga también hay un abrazo a Caro que es parte sin duda que es la otra mitad que iba a estar sentada acá y por temas personales no lo logró total CEO de mis propias finanzas la jefa la jefa la jefa y es la que pues es la que ha llevado este emprendimiento lejos esa es la verdad y además lo loco es que al principio ella era la que grababa ella era grabada porque le daba pena salir en los videos ella no aguantaba el bullying a mí me decían el youtuber mis amigos entonces me empezaron a llamar que hubo profe yo no sé qué y a mí eso me pegó en el ego durísimo fue una de las cosas más difíciles porque imagínese usted no con maestría tal cosa todos los pergaminos y usted diciendo que ahora es el tiktoker el instagram no le puede parar bolas a los amigos yo creo que mucha gente deja de hacer vainas por culpa de el hijo de puta y me decían el youtuber y yo no sé qué y el profe me decían el profe de manera despectiva al principio a mí me da una pena terrible y muchas veces yo pensé en tirar la toalla yo decía uy no esto está muy peno pues sí porque a uno le pega duro lo que le dicen a uno los amigos y la gente cercana se morían por estar ahí como usted al principio no al principio no al principio decían que man tan ridículo yo no sé por qué en Colombia yo siento que como esos términos de youtuber o tiktoker tienen como connotación negativa total super negativa en verdad pues o sea yo creo que hay ejemplos muy claros como usted pues no sé y mucha otra gente que en verdad sí hace cosas muy importantes que requiere un trabajo pues ahí estaba leyendo hay 15 personas detrás de mis propias finanzas sí hay más pero sí yo creo que ni siquiera solo la palabra youtuber influencer sino las cosas que se salen del molde coach todas esas vainas raras que no hace todo el mundo es como a burlarse sí al principio era mucho bullying mucha burla pero primero nos gustaba mucho el tema y además Juanpa el tema de la educación financiera esto no es carreta ni nada sí sí cambió nuestra dinámica familiar o sea sí transformó nuestra vida nosotros por primera vez empezamos a ahorrar empezamos a hacer un presupuesto empezamos a invertir bien empezamos a diversificar los ingresos es uno de los temas más importantes que hay en finanzas personales o sea no depender del salario de tu esposa uno y dos una vez empezaron a salir mis negocios y mis emprendimientos pues qué más qué más podemos hacer para no depender de del salario del trabajo porque después llegó la pandemia y eso sí que nos enseñó que depender del salario es bien bien complicado porque nadie 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 está pues exento de que algo le pase o que lo saquen del trabajo o que la empresa donde uno trabaja cierre y te quedas sin trabajo en un segundo pero tus gastos siempre siguen entonces bueno como eso nos ayudó tanto a nosotros si había como como esas ganas de compartir de compartir lo que nos había servido nunca pensamos en que esto se iba a volver una empresa caro seguía en falabela yo seguía con mis proyectos inmobiliarios lo que queríamos era contarle a la gente oiga mire lo que hay allá afuera mire las posibilidades hágase un presupuesto mire que para invertir no se necesita tampoco mucho conocimiento no hay que ser mega inteligente para poner a producir lo que usted le está sobrando como cositas pequeñas y eso fue lo que nos motivó como como a seguir y no parar después de tanto bullying pero pero fue duro fue duro al principio yo tengo una duda como pues yo imagino que o sea ese camino suyo digamos que ha sido bastante luchado en el sentido pues cuatro años casi que sin que le salga un negocio mantenido pues por caro literalmente después cuando intenta hacer esto los amigos contándole como lidia usted con esa frustración y esas pues y esos momentos difíciles que por lo menos desde afuera usted se ve muy zen pero en la vida real como es la cosa no crea no crea a uno le pega duro las mismas redes sociales lo ayudan a uno a sacar un poco de callo porque pues no faltan las críticas los haters y los comentarios fuera lugar yo creo que tener claro como el objetivo y tener claro el propósito y usted por qué lo está haciendo ayuda mucho en nuestro caso como esto no nació como una empresa sino como un hobby como algo que realmente nos gustaba hacer entonces a veces no nos importaba mucho lo que decía la gente sobre el tema cuando usted dice no sé vamos a volver youtuber porque es que me di cuenta que es la forma de hacer plata y me va a ir muy bien y vamos a ser mi propio jefe y usted tira la toalla a los dos meses porque es muy desgastante pero nosotros yo empecé haciendo un club de lectura que se conectaban cinco personas los domingos y por qué lo hacía pues porque me encantan los libros y me encanta leer para mí no es una obligación hacer un club de lectura la gente dice usted cómo hace qué mamera leer un libro a la semana no si a usted le gusta algo usted no le da mamera si usted juega a pádel oiga qué mamera usted por qué juega a pádel todas las semanas pues porque me gusta jugar pádel o lo que sea mi amor por los libros es muy genuino entonces para mí no es ningún trabajo no me cuesta leer el libro tratar de entender lo que me está diciendo el libro y resumirlo me ayuda mucho a retener información y le ayuda mucho a la gente pues a la que uno le está compartiendo las ideas potentes del libro entonces como ese tipo de cosas tener un propósito sólido ayuda a a no tirar la toalla al principio ya después cuando la cosa va cogiendo tracción son como esas pequeñas victorias que le va dando a usted como ese boost ese momentum para seguir dándole y dándole y dándole mil seguidores uy chévere esto le está gustando a mil personas y después cinco mil seguidores huepucha y después ya no cinco personas sino veinte personas un domingo conectado a un club de lectura bacanísimo vamos a darla toda por estas veinte que en vez de estar viendo Netflix lo están viendo ustedes o sea usted usted no puede salir a decir cualquier pendejada sino usted sale a darla toda literal sale a darla toda uno subestima mucho los números ¿no? no o sea como que sobre todo en digital en digital sí porque usted mire yo le digo una cosa yo siempre soñé con ser profesor con ser profe o sea esto esto sí es un sueño de muy niño pero pues por esas creencias limitantes que uno tiene siempre yo dije yo de profesor no puedo vivir porque uno era de los que pensaba que el que era profesor era el vaciado que no había conseguido trabajo así pensaba uno en la universidad ¿no? o que uno de profesor no se iba a poder dar la vida que uno se quiere dar entonces mi plan en la vida era el siguiente trabajar muy duro no sé en qué pero trabajar muy duro y a los sesenta y pico de años jubilarme y ser profesor reclamar la pensión y ese día tocar puertas en un colegio en una universidad oiga quiero ser profesor ayúdenme ¿no? y ahí sí empezar a vivir el sueño de mi vida que es enseñar ese era mi plan y Caro lo sabe yo toda mi vida quise ser profesor y de hecho a mí me invitaron en algún momento recién llegado del MBA como al año a ser profesor del CESA en ese momento no podía porque estaba pues en pleno emprendimiento no tenía el tiempo pero yo decía pucha esto es lo que yo quisiera hacer ¿a qué va la historia? le hubiera dado clases tus manos seguramente ¿de qué? no sé pero de algo y entonces ese era mi sueño y volviendo al tema de que uno pierde la perspectiva hoy en día nosotros le hemos dado clase de finanzas a diez mil personas en simultáneo diez mil personas y entonces cuando usted ve conectado en un webinar a diez mil personas usted dice uy mucha gente bueno piense que son diez mil personas es casi el Movistar Arena y usted le está dando una clase de cómo invertir en bolsa a diez mil personas incluso puede ser un poquito más porque hay mucha gente yo por ejemplo cuando me conecto lo veo con mi novia ah buen punto buen punto son diez mil dispositivos diez mil dispositivos ahora la clase más grande que hemos tenido es de veinticuatro mil dispositivos o sea veinticuatro mil dispositivos no personas entonces póngale treinta mil si usted lo está viendo con la novia o con la familia uno punto o sea treinta ese es el campín entonces usted le está dando una clase a treinta mil personas yo no sé en Colombia cuántas universidades tienen treinta mil estudiantes creo que muy pocas entonces uno pierde la dimensión Santi de como del impacto a veces que se está teniendo y fíjese que pues la vida tiene unas serendipias muy bonitas y es pues yo estoy cumpliendo ese sueño de alguna manera de ser profesor no oficialmente universitario ni nada pero si enseñar a través de mis canales digitales o lo que sea de algún tema que me apasiona entonces eso ha sido muy chévere increíble no pero si usted o sea no necesita que la universidad lo valide si usted quiere ser profesor usted es profesor pues hoy cuando me dicen profe es como el mayor piropo de la vida ahora es al agua el berraco o sea a mí me dicen profe y es como gracias Juanpan que ya lleguemos a hoy a qué es mis propias finanzas hoy para que la gente ya después de todo lo que hemos hablado entienda qué hacen ustedes qué ofrecen cómo es la empresa buenísimo pues mis propias finanzas es una empresa de educación financiera nos enfocamos mucho en educación digital por una razón y es que eso nos da la posibilidad de llegarle a muchas muchas personas al mismo tiempo y en distintos países entonces hoy tenemos hoy mis propias finanzas tiene un equipo Juanma de 23 personas somos ya más de 30 mil estudiantes en 15 países en el mundo que han pasado por alguno de nuestros programas o que han pagado por alguno de nuestros cursos y somos eso una plataforma de educación financiera donde también tenemos educación gratuita por montones o sea tenemos nuestros canales digitales que son gratis y abiertos al público en nuestra página web consiguen un montón de recursos gratuitos también templates descargables videos para enseñar algún tema puntual hoy ya contando pues las distintas redes sociales creo que estamos llegando como a 1.5 millones de seguidores en las distintas redes y en lo que hacemos damos también charlas conferencias capacitaciones a empresas eso también ha sido pues una línea de negocio para nosotros y nacimos volviendo a la pandemia nacimos en pandemia no nacimos en pandemia nacimos después de pandemia pero como empresa pero en pandemia pasó algo muy bonito y es que hicimos nuestro producto mínimo viable ¿no? hablando en términos startup laperos nuestro MVP porque a Karo yo como buen babsoniano le empecé a decir a Karo renuncia 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 y Karo estás pero demente además ya teníamos un hijo y estaba ella embarazada ¿y mis propias finanzas ya han generado plata? cero no generábamos nada usted le decía renuncia a la única fuente de ingresos de la familia y no la jugamos bueno no porque yo ya mi primer proyecto ya había salido usted ya esa plata se la había gastado en el mundial no pues la debía yo dije pues es momento de que se se inviertan un poco los papeles mi emprendimiento está jalando ahora es mi turno yo le dije es mi turno tranquila ahora es mi turno yo te voy a mantener a ti ya que tú lo hiciste por varios años pero necesito que alguien se ponga al frente de esto yo no podía por obvias razones yo tenía mi negocio inmobiliario y los proyectos andando y no los podía dejar tirados pero yo si tenía como ese feeling de si alguien se pone al frente de esto 24 7 esto va a volar porque yo si sentía que había un dolor muy grande entonces ahí lo que hicimos fue pusimos un me acuerdo un post en instagram diciendo vamos a hacer un curso para 5 personas uno a uno como una mentoría de finanzas personales entonces le dije negra y cuánto le ponemos a eso y ella no ni idea pongámosle 500 dólares pero por qué 500 dólares no pues porque sí como para probar y pusimos eso y en 5 minutos 20 personas nos escribieron yo 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 pero era para 5 entonces le dijimos que si a los primeros 5 aumentamos cupos y a los otros 15 qué pena se cerró sold out sold out la mentalidad del sold out hicimos eso esa primera mentoría uno a uno con los 5 eso salió muy bien pero después dijimos será que la gente le jala ya no el uno a uno porque era muy desgastante sino como una masterclass de 20 personas buen MVP ¿no? sí uno coger y pum 10 palos ahí en 10 minutos claro fue sorpresivo pero lo que le digo sentíamos que había un dolor un dolor sobre todo en pandemia imagínese usted en pandemia sí y después dijimos no hagamos una masterclass entonces 20 personas 20 cupos ¿a qué precio? 500 dólares ¿por qué? porque sí no había razón mismo post en Instagram vamos a hacer una masterclass de finanzas personales inversiones tal cosa 20 cupos ¿quién se inscribe? en 10 minutos 35 personas entonces ya decíamos entonces ya la gente no solo quiere el uno a uno sino está dispuesta a sentarse con 19 personas más a hablar del mismo tema y pagar 500 dólares y pagar 500 dólares entonces segundo en MVP entonces yo negra renuncia 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 y ya no 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 estás loco estás loco además porque uno ahí empieza a hacer cuentas alegres ¿no? uno dice si metimos 20 a 500 dólares facturamos 10 mil dólares total y podemos hacer 10 de estos a la semana 100 mil dólares lo hacemos tú y yo ya millonarios cuentas en Excel que es una belleza y vuela ¿te ha contado plata en Excel? si no uno es archimillonario es una maravilla la tienda 70 de Zajú que tengo montada en Excel es un tote no contar plata en Excel es una maravilla entonces tercer MVP entonces ya dijimos no masterclass igual pues tocaba hacer ¿no? ocho módulos masterclass conectarse dijimos pregrabemos esto y entonces en plena pandemia pregrabamos todo el curso y la pregrabada no crean que es este Z así gomelo no era un iPhone 6 el trípode era una lámpara de la casa yo había comprado con un ganchito que sostuviera el celular lo amarramos al trípode y filmamos no sé 30 videos del curso de la masterclass que habíamos hecho y dijimos miremos si hay apetito para un curso pregrabado donde ya nosotros nos libera o sea el tiempo es haciendo el programa y grabándolo pero ya después se volvió como un activo ya de esa manera y me acuerdo perfecto Juanma que Caro tenía 39 semanas de embarazo de nuestro segundo hijo me hablan en semanas y yo meto una pérdida casi un año 8 meses 3 semanas si me entiendes o sea estaba ya mismo a portas de en cualquier momento nos teníamos que volar para la clínica a recibir a nuestro segundo hijo plena pandemia y dijimos bueno lancemos esto pregrabado y si se inscriben 15 personas lo echamos a andar y si no decimos que no hubo quorum y ya no pasó nada y la historia es que lanzamos teníamos una listica de correos ya habíamos como recaudado no sé póngale una lista como de una base de datos como de mil personas en correos teníamos si mal no recuerdo como 6 mil followers en instagram y lanzamos en plena pandemia ese curso pregrabado con una historia un post y a los de la base de correos les mandamos ey ya estamos al aire cero estrategias no conocíamos mucho de negocios digitales de marketing de nada de eso sino así ah bueno y a que precio negra no pues 500 dólares ¿no? equipo ganador no que cambio exacto 500 dólares y lanzamos y tuvimos como el carrito abierto 5 días y en 5 días si la cabeza no me falla venimos 178 cursos pregrabados yo creo que esos fueron los que Santi quería comprar entonces ahí ya le dije no negra si después de esto tú no renuncias yo no sé qué más te va a hacer renunciar y nuestro hijo nació a los 2 días entonces yo me acuerdo en la clínica mi hijo ya había nacido pero ese primer día esa primera noche yo en la clínica haciendo factura haciendo 178 facturas a mano a mí se me armó un pedo contable porque nosotros no teníamos empresa no teníamos nada entonces todo lo facturamos a nombre mío me llamó mi contadora emberracada como oiga usted no puede hacer esto sin avisar esto o sea venir un pedo con la declaración de renta todo pero pues yo era haciendo facturas ¿no? a mano a 178 personas y ese fue entonces ahí ya Caro entra a licencia maternidad y yo toda la licencia tienes que renunciar no puedes volver no puedes volver no puedes volver tienes que renunciar y ella vuelve no renuncia pero ya se da cuenta que en el trabajo con beber recién nacido con dos niños en pandemia yo me acuerdo de ella en reuniones de Zoom ¿no? dándole de comer a mi hijo y reunión de Zoom aquí con el jefe una vaina inviable yo le dije pucha no ah ya salte salte pero aún así le tomó unos varios meses ella volvió de licencia como en noviembre y renunció hasta febrero y el primero de marzo ella renunció y el 10 de marzo algo así estábamos ella y yo en la cámara de comercio abriendo mis propias finanzas como empresa marzo del 2021 tremendo MVP esa es la génesis claro y la esencia de los 500 dólares va a seguir por siempre no eso ha cambiado ya tenemos pues una obviamente una escalera de precios dependiendo de los cursos y de los programas tenemos cursos desde 50 dólares y el más caro es de 1300 dólares pero dependiendo del programa eso ya ha venido cambiando y le hemos metido un poquito más de estrategia pues al pricing de los programas pero ya se graba pero así nacimos así nacimos venga y cuando sacaron el curso ese el primero cogieron algunas de esas plataformas que hay o si se llamaba Kallavi la plataforma subimos grabamos ustedes vieran esos primeros videos son chistosísimos yo en Blazer no había luces entonces era como oscurito oscurito pero reflejaba entonces parecía como una película del terror yo hablando de la TIR la tasa interna de retorno y un man así como cada vez que movía las manos eso se reflejaba atrás horrible pero bacanísimo esos son buenos recuerdos y si eso fue Juan Pan acá para que la gente entre en contexto tengo 10 programas de conocimiento aplicado de mis propias finanzas libera tus finanzas en 6 pasos aprende a invertir en bolsa aprende a invertir en real estate cómo salir de deudas presupuesto y ahorro mundo cripto NFTs desde cero ser rico es muy fácil y muy jodido es ese libro sí finanzas en pareja fundamentos de inversión de portafolio de esos 9 cuál es el que más se vende el de fundamentos de inversión y portafolio y el de libera tus finanzas que son como los de digamos los principios importantes el de libera tus finanzas es literal un curso de finanzas personales entonces ahí hablamos de ahorro eficiente cómo salir de deudas presupuesto y como principios de inversión y el de fundamentos de inversión y portafolio es como fundamentos de inversión para usted entrar en el mundo de las inversiones toca primero el de libera y después en teoría si usted me pregunta si usted me pregunta cómo sería como el road map ideal de una persona libera fundamentos y ya después cualquier tema puntual de interés no sabe que quiero hacer doble clic en bolsa curso bolsa quiero hacer doble clic en bienes raíces curso bienes raíces y el más realmente el más importante para nosotros es uno que usted de pronto no vio porque no está abierto siempre al público que se llama de cero inversionista de élite que es un programa que abrimos una máximo dos veces en el año que ese sí es un programa de acompañamiento tres meses clases todos los martes y jueves un programa intensivo de prácticamente todos los temas desde finanzas personales a inversiones sí eso sí es como una mini carrerita un mini diplomado de inversiones Juanpa yo tengo una duda pues para la gente que crea como contenidos en estas plataformas ustedes cómo lidian con eso que mencionaba Juanpa un poco que paga uno y lo ven cuatro o sea eso está como contemplado en la estrategia o existe alguna plataforma que no deje hacer eso a ver nosotros eso es imposible de controlar si le pasa a Netflix marica sí eso exacto exacto yo usted dio el mejor ejemplo le pasa a Netflix uno se comparte la cuenta de Netflix o la gente se comparte la cuenta de Netflix eso es incontrolable lo que sí por obvias razones es que una compra igual a un acceso o sea y un acceso quiere decir dependiendo del programa es una invitación un video un link de Zoom o sea no podemos una sola persona entra al grupo de Whatsapp o al grupo privado de Facebook o sea entonces sí si usted quiere compartirle el acceso a su mamá a su novia a su hijo digo eso no hay forma de controlar eso por lo menos no la hemos encontrado y a veces tampoco nos trasnocha mucho eso genera también más pues más fans y más adeptos sí 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 no nos trasnocha de hecho a veces oye soy mamá de tres hijos lo puedo hacer con mis hijos buenísimo espectacular hazlo con tus tres hijos ahora sí te podemos dar solo un acceso no te podemos dar cuatro accesos para tus tres hijos un acceso pero compártelo pasa nada pausa rápida les queremos contar que estamos estrellando ilustrador en la cuenta de Tachalo Podcast en Instagram se ven así las ilustraciones y resumen las mejores frases de los increíbles invitados que tenemos en nuestro podcast vayan a verlo esa manera lo que termina pasando es que obviamente ustedes no les van a generar comodidad pero a largo plazo es una buena inversión porque los hijos se van a enamorar de su marca y van a terminar cogiendo entonces el resultado es positivo sí total venga me llama la atención el curso de finanzas en pareja acá estábamos queríamos hacer una un ¿cómo se dice eso? una ejercicio práctico ejercicio práctico esa es la palabra Juan Pablo mira ella sacó entonces si usted se va a vivir con su pareja ahorita que estamos en los 30 y está de moda eso está de moda Juanma se va ya casi yo ya me fui Santichi también pronto lo tiene un hold ahorita si quiere hacemos el mío que es cómo vivir solo para siempre hay para todo para efectos de cómo vivir en pareja la gente yo lo que he oído mucho y le pasa mucho a mis amigos es pucha cómo es esa discusión inicial de venga es que yo gano 10 yo gano 10 el otro gana 5 entonces se hace una bolsa y se reparte o se hace ponderado o ¿cómo? ¿qué recomienda usted? imagino que no hay una fórmula pero debe haber opciones cuente qué opina de eso bueno primero lo que nosotros recomendamos y tal vez lo que nos ha servido es que trabajar en equipo el equipo funciona muy bien se llega más lejos y ustedes que son emprendedores lo saben lo mismo pasa pues en el matrimonio en el noviazgo pasa exactamente igual o sea cuando usted trabaja en equipo tiene la posibilidad o sea ya son dos contra el mundo ¿no? y no solo una persona ¿qué recomendamos nosotros? obviamente no hay no hay reglas escritas en piedra primero hablar mucho eso como traer la conversación a la mesa lo primero es sentarse a definir unos objetivos claros como como familia o como pareja eso es como el paso número uno entonces por ejemplo con Caro mi esposa la primera vez que nos sentamos como a hacer un presupuesto y a y a decir como qué queríamos como familia como pareja se empiezan a dar discusiones bacanas de bueno ¿cuántos hijos queremos tener? ¿dónde queremos que estudien nuestros hijos? ¿dónde queremos vivir? o sea queremos vivir toda nuestra vida en Bogotá en Colombia ¿dónde queremos vivir? ¿qué tipo de viajes queremos hacer? como que son preguntas a 10 mil pies de altura pero cuando usted se empieza a hacer esas preguntas se empieza a dar cuenta que todo eso vale claro eso tiene un costo tiene que ir planeando si no no llega nunca ya eso parte como de los objetivos ya cuando usted ya empieza a tener objetivos mucho más claros pues ya el plan de acción se vuelve mucho más aterrizado y es ok esto cuánto nos vale cuánto tenemos que ahorrar cuánto puedes ahorrar tú cuánto puedo ahorrar yo y uno de los errores más grandes que se cometen en pareja y en familia es ay como tú estudiaste economía tú encárgate o como tú estudiaste finanzas y más o menos sabes de negocios encárgate y yo me dedico a lo mío eso es un error grande claro porque está bueno porque los dos tienen que aprender los dos tienen que saber y no digo que los dos tienen que ser financieros ni mucho menos pero los dos tienen que saber cuánto se está ahorrando al mes cuánto nos estamos gastando los dos tienen que sentarse a hacer el presupuesto a analizar también distintas oportunidades de inversión entonces eso parte de ahí entonces objetivos después como plan de acción y ya ese plan de acción es qué va a hacer cada uno ¿qué hago yo? ¿qué haces tú? creo que esa es una buena fórmula del ponderado que usted hablaba Santi es pues si tú ganas 20 y el otro gana 10 creo que es sano que el que gana 20 asuma un poco más de gastos de la casa ¿no? siento que es sano pero no hay fórmula y otra que nos funciona muchísimo es siempre dejar un presupuesto nosotros lo llamamos para lo que se nos dé la gana ¿no? ¿por qué? porque empezaba yo a cuestionar negra pero ¿tú por qué tienes 45 cremas en este baño? o sea primero ¿qué es este desorden? y segundo ¿por qué gastas tanto en cremas? y ella se volteaba y me decía ¿y tú por qué carajos gastas para irte a ver a Santa Fe? ¿qué basura? o sea ¿por qué compras boleto? o sea ¿por qué del presupuesto familiar? ahí sí ella tenía razón no cero razones yo le decía ¿pero cómo cómo vas a o sea cómo no vas a entender entonces empieza uno como a cuestionar como los hábitos y la forma de gastar de ella y ella por su lado entonces ok hagamos una cosa ¿qué son los no negociables? no negociables vamos a ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos punto cada uno el mismo porcentaje ya entonces fíjese que ahí hay como equidad independiente ¿y uno dónde los ponen una cuenta ah bueno eso es una buena pregunta en nuestro caso manejamos cuentas independientes más por facilidad que otra cosa Caro usa uno de estos neobancos y estas cuentas de ahorro que están saliendo ahorita dando buenas rentabilidades en mi caso yo uso una fidu cuenta del mismo banco entonces todos los meses yo ahorro un porcentaje de mis ingresos a la fidu cuenta y ella un porcentaje de sus ingresos al neobanco ok y eso es el no negociable o sea ella no puede tocar eso para irse a comprar cremas y yo no puedo tocar eso para irme a comprar boletas de estadio eso es el no negociable ah bueno ya podemos hablar de eso nosotros recomendamos como mínimo el 10% al principio era el 1 el 2 porque no lo gastábamos todo lo fuimos construyendo con el tiempo hoy eso es como el 35% pero eso nos demoramos ¿no? 8 años en llegar allá pero como mínimo nosotros recomendamos que una familia esté ahorrando el 10% de sus ingresos y si no lo estás pudiendo hacer tienen que pasar dos cosas o vives con menos de lo que ganas o te aprietas el cinturón o te pones a ganar más y te pones creativo y haces otras cosas pero como mínimo para que una persona eventualmente pueda tener unas finanzas sanas nosotros recomendamos que sea el 10% de los ingresos de una persona o una familia o sea si empezamos a ahorrar todos los meses pero dejamos un cachito al final para los gastos de lo que se te dé la gana ese porcentaje ya es otro es otro aparte puede ser el 1 puede ser el 2 puede ser el 3 diferente al 10 diferente al 10 de cada uno el 10 es sagrado el 10 es el no negociable y si sobra un poco más ahí sí entonces ahí sí yo no le pregunto ella en qué está gastando y ella no me pregunta en qué está y eso es súper sano claro la relación es que cada uno no debería tener la libertad de gastar también en lo que sea sin tener que preguntar eso es demasiado sano imagínese usted qué mamera usted si quiere ir a tomar cervezas con sus amigos y la esposa o la no y la esposa y diciendo mi amor te puedes tomar 3 exacto no 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 eso es pero pues obviamente usted no puede sacrificar tampoco el ahorro porque el ahorro porque es sagrado porque ese sí es el que le pega las metas de largo plazo al estudio de nuestros hijos a los viajes a la casa a la baña o sea lo que uno realmente quiere construir como familia entonces esas son como unas 2-3 cositas ahí para empezar es presupuesto destinar un porcentaje como porcentaje de los ingresos para ahorrar y eventualmente otra que es chévere es oiga pongámonos a ver qué hacemos con ese ahorro con dónde lo invertimos entonces ya los dos nos sentábamos a evaluar oportunidades de inversión alternativas en la medida en que crecía el ahorro encontrábamos oportunidades de inversión pues invertíamos ¿ese ahorro es el mismo también de contingencia o es eso o sea uno debería ser otro de contingencia? ojalá sea otro ojalá sea otro eso es una muy buena pregunta que lo llamamos el ahorro de emergencia el ahorro de emergencia es literal para una emergencia perdí mi trabajo tuve un accidente o sea una emergencia COVID por ejemplo COVID ojalá y sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo pero ojalá que un fondo de emergencia usted construir un fondo de emergencia que cubra por lo menos tres o cuatro meses de gastos ¿por qué ese número? porque hay cifras hay estadísticas que dicen que una persona cuando pierde su trabajo se demora en promedio cuatro meses en conseguir un nuevo trabajo nos vamos más por ahí que usted por lo menos tenga cubierto cuatro meses de gastos mientras vuelve y se para mientras vuelve y consigue trabajo mientras vuelve y consigue la fuente de ingresos y ese uno si lo debería dejar pulpito en una fiu cuenta o algo fácil de acceder ojalá cuenta de ahorros donde usted al otro día le pueda echar mano sino que esté en un apartamento mejor cuenta de ahorros que una fiu cuenta es similar muy similar la verdad una fiu cuenta abierta sí fiu cuenta abierta sin límite de permanencia que usted le puede echar mano 24 horas 24 horas bueno 24 horas no porque las fiducias cierran también si le toca un accidente el viernes viernes en la noche se jodió le toca hasta el lunes pagar pero 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 sí puede ser una fiu cuenta que son muy líquidas o sea usted el lunes por la mañana puede tener disponible ese dinero sin problema pero también volviendo a las cuentas de ahorro hoy en día que esto es algo que nunca había pasado antes pues están llegando todos estos neobancos a ofrecer unas tasas buenísimas sin cuota sin cuota manejo fáciles de usar con tecnología creo que eso soy una gran alternativa de ahorro es verdad Juanpa yo tengo una pregunta un poco distinta ustedes que son pues o sea ustedes tienen una base de casi 1.5 millones de seguidores yo me imagino que o sea lo digo porque no lo veo a ustedes no les piden mucho como usar la comunidad de ustedes para ofrecer servicios por ejemplo los bancos empresas financieras como todo este tipo de aplicaciones ustedes no hacen eso o sea eso lo descartan completamente porque yo nunca veo que suben nada de eso yo pues yo imagino que deben estar un poco desesperados por atraer si sacamos un negocio de inversión en cripto o en dólares el primero que llamamos es que cuánto vale el post exacto si 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 es muy común nos llaman mucho y nos buscan mucho para hacer publicidad de productos financieros de inversiones nosotros desde un principio decidimos que no lo íbamos a hacer no digo que tenga nada malo o sea vivir de de publicidad y vivir de está bien o sea está bien no y no es que lo esté descartando 100% en un futuro pero si tiene que ser primero un producto con el que uno comulgue y con el que no esté de acuerdo y que me parezca bueno o sea nunca en mis redes sociales pondría o recomendaría algún producto que yo no usaría por ejemplo simplemente porque me están pagando una pauta segundo en los inicios cuando nos empezaron a proponer ese tipo de cosas nos mandaban el guión nos mandaban el script y nos decían esto es lo que usted tiene que decir y de ahí no se puede salir y es como oiga es que yo no uso esas palabras yo no hablo así me siento raro grabando esto no no tiene que ser así entonces ya eso empezó a generar como una fricción pues en la identidad de la marca y en lo que queríamos hacer y finalmente decidimos o sea que por ahora cero publicidad y usted usted lo ha dicho usted nunca va a ver en instagram un post de mis a mí me dicen que cuando pongo un post que a veces es polémico entonces ah usted es a sueldo de los banqueros o lo que sea o cuánto le pagó Nubank por decir esto no lo que yo digo es realmente genuino y si la cuenta de Nubank me parece buena un día puedo salir a decir Nubank tiene una buena cuenta o si me parece mala digo Nubank no me gusta por esto y por esto y si después se arrepiente como una persona normal que también cambia de opinión también está bien la marré y realmente si era bueno y lo digo porque pues o sea por lo general los presupuestos de esas empresas sobre todo para llegar a audiencias como las que se tiene pueden ser o sea es una tentación laipo y madre me parece muy fiel y muy pues como el tema de la educación prima sobre ese sobre ese otro aspecto sí y vuelvo le digo no ni estoy satanizando la pauta ni estoy no y tampoco descarto que en un futuro lo podamos llegar a hacer también nos pasaba que ya me dijeron oiga tómese no voy a decir la bebida pero tómese esto mientras hace el club de lectura y yo como que primero pues no me voy a echar eso a las 7 de la noche un domingo raro se toma a esa hora un whisky o sea yo no tomo nada para descansar sí estoy concentrado echando mi cuento el libro no quiero estar tomando y no quiero estar como entonadito entonces como decir o nunca haría como marca de shampoo una marca de té hubiera sido chévere una marca sí un tecito un tecito pero sí no no lo hacemos no descarto que no lo vayamos a hacer en el futuro y hay marcas con las que conectamos full y nos encantan y buenísimo y también quisiéramos apoyar un montón de emprendimientos también chévere de pronto a veces hay otras formas y por ejemplo estamos sacando unas gafas para el club de lectura buenísimas para que las usen bienvenidas no no es así es así porque no tengo que hacer nada yo uso gafas todos los días exacto me encantan las gafas de hecho bienvenido tengo otra pregunta volviendo al tema del ingreso ¿hay alguna regla sobre la vivienda frente al ingreso? o sea que no le digan si usted no compra vivienda sino que usted vive en arriendo el arriendo debe ser X porcentaje de su ingreso o eso tampoco recomiendan algo sí hay como unas hay como unas reglitas empecemos por la vivienda propia ¿qué recomendamos nosotros de todo lo que hemos visto? ojalá que su cuota del crédito hipotecario no pase el 30% de los ingresos si usted se gana un millón de pesos que no pase de 300 mil pesos si usted se gana 10 millones que no pase de 3 millones ¿por qué? porque más o menos lo que hemos visto es entre gastos esenciales y no esenciales como en vivir comida riendo servicios usted se gasta el 70% 70% 80% de sus ingresos entonces si usted 70% de los ingresos se le va viviendo y 30% se le va en deuda ¿no ahorró? no ahorró nada ¿no? ahí se le fue todo no ahorró nada si ya se le pasa el 40% y esas son como las cuentas que la gente no hace pucha difícilmente claro uno se puede apretar el cinturón puede bajar gastos pero llega un momento donde usted tiene que comer sus hijos tienen que ir al colegio usted tiene que dormir usted tiene que pagar los servicios pagar el internet y eso cada vez cuesta más cada vez nos cuesta más vivir entonces que la deuda no le pase de ese 30% y el arriendo está por ahí o sea que el arriendo ojalá no sea más del no sé diría yo sea tú importante o sea que el arriendo no sobrepase el 40% de sus ingresos por lo mismo porque si usted el 40% de lo que gana se le van a pagar solo arriendo y usted no va no está de las cuerdas o sea entonces eso se va construyendo y sé que es más fácil decirlo que hacerlo pero pero ojalá que porque también hay gente que y la reglita número uno de las finanzas personales es gaste menos de lo que gana e invierta e invierta la diferencia ese es el principio universal de las finanzas personales claro o sea si usted gana 10 y vive con 11 a punta de deuda y de tarjetas de crédito hay algo que está haciendo mal usted siempre tiene que vivir por debajo de sus ingresos o sea sus ingresos le ponen el techo y esa diferencia uno debería tratar de sacarla de primero y no sacarla de último uno va a hacer cuentas de si me gano 10 me gano 10 sino uno debería de hacer me gano 7 ese es el mundo soñado ese es el mundo ideal me gano 7 y 3 automáticamente es una inversión y con 7 juego y ese es mi techo ese es el mundo ideal ponerse ese techo eso lo que decirlo es muy fácil sí y por eso mi libro se llama así ser rico es fácil y muy jodido es un buen título mire Juanpa que el otro día hicimos el ejercicio ¿se acuerda Pradix? que hicimos lo de entender el tema del salario y el gasto porque uno siempre está gastando como por 30 días adelantado o sea hay mucha gente que le llega no sé usted se gana un millón de pesos entonces a usted le llega el millón de pesos el día 30 del mes usted ya debe un millón de pesos en tarjetas paga las tarjetas queda en cero en su cuenta de ahorros y empieza a gastar en tarjeta de créditos porque usted igual está adelantado si lo echan del trabajo el día 1 se jodió ahí el fondo de emergencia tiene que ser de 5 meses aunque la liquidación bueno si lo echan por no igual siempre hay liquidación liquidación pero entonces ahí usted usted que opina de eso eso está sano o uno debería tratar de de no empezar el mes en cero en la cuenta de ahorros si me hago entender no total y no lo más sano sería utilizar una formulita que se llama la fórmula del ahorro residual que es ahorrar antes de empezar a gastar ya entonces que hacemos nosotros y esto nunca lo hacíamos esto lo fuimos aprendiendo con el tiempo nos llega el salario el 30 de cada mes y el primero usando tecnología o sea usando la sucursal del banco lo que hacemos es le damos una instrucción a nuestro banco de páseme de esta tenemos independizadas las cuentas páseme de esta cuenta a esta otra x cantidad el 10% claro el débito automático el débito literal el débito automático entonces tenemos independizadas las cuentas uno de los errores que cometemos es en la cuenta de ahorros donde nos pagan la nómina es desde la que gastamos todo pagamos el arriendo la comida el uber todo saques y otra cuenta y abrir una cuenta de esos en un día la sucursal virtual de cualquier banco hoy en día eso es muy fácil o una fidu cuenta en mi caso es una fidu cuenta en el caso de caro es una donde manda el ahorro residual donde mando el ahorro residual entonces yo mando ese 10% el primero de cada mes entonces ahí si como decía como decía Juan Páez mi techo es 90 o sea si yo gano 10 o si gano 100 yo tengo 90 para gastar yo no tengo 100 para gastar tengo 90 claro pero si usted si estamos hablando de la discusión del otro día o sea si me gano un millón cierto entonces yo llego y el día 30 el 10% o sea 100 mil se me van a ir al ahorro residual ahí estoy tranquilo pero yo debo en este caso 900 mil pesos en todas las tarjetas entonces yo los 900 mil pesos directico pagué todas las tarjetas quedo en teoría libre pero quedo en mi cuenta de ahorros cero o sea yo todo voy a empezar a endeudarme a 30 días aún sin interés eso está sano o uno debería contar con su salario completo para uno gastar en débito o sea es una huevonada ¿me entiendes? eso está sano como pagar un mes vencido no está bien está bien está bien es la realidad pero usted lo ha dicho empiece entonces con 90 no empiece con 100 o sea no empiece debiendo 100 no empiece debiendo 100 pero tampoco empiece con su salario completo no no si no estaba usando la tarjeta de crédito 30 días tenga 90 tenga 90 para gastar pero sepa que el 10 usted el primero como si no existiera o sea haga de cuenta que eso es una vaina que no existe olvídese de ese ahorro y por qué se llama la fórmula del ahorro residual porque si usted a final de mes resulta que fue juicioso y no gastó 90 sino gastó 85 pues ese 5 son la cerecita del pastel claro súmeselo a la cuenta de ahorros que usted destinó para ahorrar ese 10% pero eso va creciendo exponencialmente la gente y si un mes gastó 110 saque la fiu cuenta y pague y vale huevo pero no relájese es cagarla hay gente que hay gente que le tiene miedo a la tarjeta de crédito con cuota a una cuota que yo tengo amigos que me dicen no no es que yo igual yo prefiero que mi salario me quede entero o sea le queda digamos ese esos 100 pesos ese millón de pesos completo en la cuenta de ahorros incluso igual ya pagó las tarjetas de crédito y con ese millón de pesos es que va gastando el mes a mes lo que yo digo es si usted igual ya sanó las tarjetas de crédito ya hizo su ahorro residual no tiene nada de malo que ese millón de pesos usted lo gaste en tarjeta de crédito porque al final usted está mejorando su vida crediticia y adicional y no está pagando intereses porque es a una cuota o eso no tiene y le da puntos Colombia también también las tarjetas de crédito bien usadas pueden ser muy buenas pero entiendo que a la gente le dé miedo y le voy a decir un dato Santi hay estudios que dicen que usted es mucho más propenso a gastar con el uso del plástico que con el uso de cash por ejemplo ¿por qué? porque cuando usted gasta con la tarjeta de crédito no existe eso que los economistas conductuales llaman el dolor instantáneo piense usted cuando está en un bar y pasa la tarjeta usted firma y no le duele o sea usted 200 mil firmó y no se enteró se entera cuando le llega la cuenta de la tarjeta pero en ese momento no existe ese dolor instantáneo es muy distinto de contar peso a peso sí es muy distinto cuando usted tiene cuatro billetes de 50 mil y le llega la cuenta por 200 mil y usted tiene que entregarlos y usted dice quedar pelado se me fueron ahí hay un dolor instantáneo que no existe con los plásticos entonces la gente gasta hasta un 70% más cuando tiene tarjetas o sea son un arma de doble filo y ahora 80% con el celular que la gente hace así exacto usted ni siquiera mira la cuenta usted pin pin y ya y le llega una notificación al celular y solo cuando llega al final del mes su extracto pague miércoles en que momento gasté tanto entonces si usted es mega juicioso entonces claro úselas a lo que da pero vuelvo al título del libro ser rico es fácil pero hacerlo es muy jodido ese título está muy bueno es muy jodido es muy jodido porque somos homo sapiens como decía Daniel Kahneman el premio nobel de economía somos seres humanos que sentimos emociones no somos homo economicus racionales 100% que tomamos decisiones con la data y no olvídese usted está en un bar feliz yo pago la cuenta y pum eso es un homo sapiens pagando la cuenta eso no es un homo economicus eso no es una persona 100% racional pensando en qué va a pasar en 20 días que me llegue la tarjeta de crédito entonces por eso son armas de doble filo las tarjetas excelentes excelentes consejos muchas gracias bueno listo entonces ahora vamos con una cosa que se llama las preguntas de whatsapp cuando está preparado esas son las jodidas no esas son las rápidas pero son como preguntas que mucha gente como que sabe que lo vamos a entrevistar entonces mucha gente aprovecha para preguntarle bueno si alguien se endeuda por desconocimiento cuál es la forma más eficaz de vencer la deuda la más eficaz y más probada es un método que se llama el método de la bola de nieve de un autor llamado Dave Ramsey en un libro que se llama la transformación total de tu dinero y el método de la bola de nieve es liste sus deudas de menor a mayor trate en lo posible de pagar la deuda más chiquita rápido porque eso le va a dar con esa victoria temprana ese momentum y por cada deuda usted está pagando una cuota ¿no? una cuota todos los meses y esa cuota que se va a empezar a ahorrar de esa primera deuda que usted mata se la suma a la segunda cuota entonces a la segunda cuota pues ya la va a pagar mucho más rápido porque aumentó y cuando mata la segunda deuda uno y dos la suma a la deuda tres y eso por eso se llama la bola de nieve porque empieza chiquito y termina muy grande muchas veces lo hacemos al revés pagamos la deuda más grande no sé el crédito hipotecario pero es que esa es una deuda 15-20 años una deuda difícil de pagar en cambio la deuda que usted tiene con el amigo de 100 mil pesos páguela o sea haga lo que sea apriétese el cinturón ahorre 100 mil pesos pero pague esa deuda vaya matando las chiquitas y va cogiendo como ese momento ese es el que más nos ha funcionado la verdad el que más recomendamos para salir de esas deudas listo cuál me perdí la gente que tiene miedo a invertir por primera vez ¿qué consejo le daría? tenemos un curso aparte de ver los cursos aparte de ver los cursos hay un inversionista John Templeton que en paz descanse decía la mejor forma de aprender a invertir es invirtiendo suena tontísimo pero es muy es muy cierto entonces si usted tiene pánico de invertir la mejor forma de quitarse ese pánico es haciendo su primera inversión y viendo cómo le va a usted cómo se comporta y hoy en día Juanma usted lo puede hacer desde su celular desde su computador a muy bajo costo en distintos productos así sea ¿qué le recomiendo yo a la gente? empiece por lo más básico invierta en un CDT y sienta lo que es eso invierta en su primera acción o sea cómprese una acción no le va a pasar nada gástese lo que sea 100 mil pesos en acciones de Nubanko de cualquier cualquier acción usted va a entender sobre todo desde el punto de vista emocional usted cómo se comporta a la hora de ver que esa acción o le está yendo bien o le está yendo mal pero es es meterse es untarse las manos es haciéndolo por primera vez y yo creo que una forma también de vencer ese miedo es la educación ¿por qué a la gente le da miedo invertir? porque no sabe porque no conoce es una forma de vencer ese miedo es educación y no tiene que pagar ningún curso en YouTube gratis es universidad gratis empiece como a enterarse de los temas pero haga la primera inversión que es como la forma de quitarse ese miedo ¿cuál es el hábito más importante que debería tener uno para poder el hábito más importante y lo dice Charlie Munger es el ahorro y es es un hábito que Charlie Munger decía el ahorro en sí es una educación porque el ahorro da disciplina el ahorro sobre todo nos ayuda a sacrificar placer de de cortísimo plazo placer inmediato a de pronto tener un poco más de calidad de vida en el futuro entonces desarrollar el hábito del ahorro así sean por encima del presupuesto por encima de todo empiece a ahorrar abro una cuenta separada y empiece a ahorrar 10 mil pesos 100 mil pesos un millón o 100 millones no importa desarrolle el hábito del ahorro que de ahí parte todo listo perfecto de las otras ya más o menos nos ha completado algunas entonces no sé no tiene ninguna yo tengo una yo sé que usted pues tiene ese gusto adquirido de la lectura pero para los que nos cuesta leer que nos que tip nos da lo decía Naval Ravikanto otro gran inversionista lee lo que amas hasta que ames leer a mí esa frase me parece muy potente ¿por qué? porque si usted se da cuenta por ejemplo usted es emprendedor ustedes son apasionados por lo que hacen en Sahú si usted es un emprendedor y a usted le regalan el libro de de Shudog nunca te pares la historia de Nike yo se lo aseguro que usted no va a soltar ese libro o sea no hay forma de que usted no se enganche con la historia de Phil Knight de emprendimiento de Phil Knight porque este era un tipo que era maratonista que solo contrataba maratonistas ¿para qué? para hacer las mejores zapatillas para que la gente pudiera correr más rápido una persona que estuvo al borde de la quiebra 15 veces o sea más o menos estuvo al borde de cerrar su compañía muchas veces y esa es la historia de los emprendimientos en Colombia y en Latinoamérica entonces si usted empieza a leer lo que le gusta que es un poco lo que nos pasa y por qué no nos enamoramos de la lectura porque a veces en el colegio o en la universidad nos ponían a leer unas vainas que usted dice esto no me hace ningún sentido empiece a leer lo que a usted le gusta si a usted le gusta el deporte y usted lee la biografía de Open de André Agassi por ejemplo usted es tenista y no le gusta leer no le gusta leer pero usted lee la biografía de André Agassi de Open usted dice no hay forma de que yo deje este libro ¿qué es lo que si alguien le responde Marica para eso veo la película ¿qué le respondería usted? pues ¿qué es lo que hace diferente un libro que una película? bueno no de todos los libros se han hecho películas y sobre todo lo que a mí me gusta nunca se ha hecho una película sobre no sé el inversor inteligente de Benjamin Graham o Dinero domina el juego de Tony Robbins o sea no de todos los libros existen películas y al final yo creo que son son complementarios y los libros son los mayores mentores y Charlie Munger también decía que de los muertos se puede aprender muchas cosas y es la forma como de conectarse mucha gente que ya está muerta pero que ya han escrito sus ideas o escribieron sus lecciones en los libros entonces pues ahí está todo bueno vamos con JP con el regalo con Brindis ah y el regalo el regalo la idea es que escoja de esas gafas cuál es la que más le gusta es una competencia interna no le vamos a sesgar nadie le va a decir cuál es de cada uno usted vea las se las prueba buenísimo y está reñida la competencia no está buena a ver yo arranqué yo arranqué muy mal y ahí he ido remontando si necesito espejito voy a poner acá el ipod para que voy a quitar los audífonos mientras tanto para que le quede más cómodo ¿qué más hablamos mientras tanto? ¿qué conversamos? ¿no de las gafas? ¿y estos son modelos nuevos? ¿nueva colección? esas primeras son en plástico reciclado sí híjole esas son un nuevo modelo que es en vivo acetato esas vienen siendo las Benis o las Chelsea déjeme ver esas son Benis sí y esas son como las que tengo puestas Belushi Belushi esas dos últimas no han salido oficialmente ya se venden en la página pero no han salido oiga no me encantan las tres tengo unas a ver pues si quiere le regalamos una y le vendemos dos tengo unas tengo unas muy parecidas a estas entonces las voy a descartar no porque no me gusten usted es muy pola sino porque fresco 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 porque literal tengo unas muy parecidas por una de estas dos a ver mire que ahora traen el monito atrás lo vio ah no en la otra pata en la otra pata en la pata izquierda ah vea qué puttería quién les diseña a ustedes tenemos hoy en día un diseñador italiano ah sí Lucas que vive en Milán es argentino italiano y lleva 15 años haciendo gafas llegamos a él por cuestiones de la vida contactos sí como que pedimos una recomendación nos hablaron de este man le escribimos y justo yo estaba en Londres y había una feria en Milán y como que allá caímos nos vimos y y ya chimba bueno me voy por estas ganador ganador excelente gusto buen gusto en las gafas mal gusto en el fútbol excelente la jugó bien Santi la jugó bien son las más del las que mejor se le ven maricas es que no hay pero pero como así usted tiene esas o no sí pero las que yo escogí para usted eran esas pero que vi que tenía esas o sea me la jugué muy muy conservadora y este fue conservador te lo dije así es para las inversiones oye está grabado está grabado yo llegué y le dije cierto llegué y le dije atrás dije bueno vas a coger mis gafas y dije él va a llegar y va a coger estas y va a decir ya tengo unas muy parecidas entonces me voy a ir por otras o sea está grabado pero usted que ya usted no son nada hizo cuáles le gustaban sino la mentalidad lo sigo desde el 2019 ya me lo conozco este man es follower número 10 sí ya algo de aprender pero me preocupa que siendo follower número 10 no tuviera claro lo del porcentaje del arriendo no pues era para darle conocimiento a toda la gente y me dice que yo empiezo a dar acá la masterclass que pena oye como es la tradición del bananito se brinda se brinda como banano y sahut sahut muchas gracias por venir por haber estado acá es un honor tenerlo de verdad motiva mucho a un montón de gente sobre todo en temas de conocimiento de educación que creo que nos hace falta a todos entonces que gran tacha lo de verdad no buenísimo sigan haciendo lo que están haciendo me encanta el podcast de Tachalo me he oído bastantes episodios y son esas historias que vale la pena compartir se motiva bastante este camino del emprendimiento ustedes lo saben montaña rusa entonces a veces ayuda mucho en el gimnasio estar echándose una buena historia de emprendimiento o lo que sea que bueno muchas gracias un abrazo chao pues eso